Conseguid dinero gratis con el que hacer lo que queráis al registraros en Bybit utilizando mi enlace de la descripción. Échale un ojo si quieres algo de dinero gratis. Bitcoin acaba de romper su máximo histórico de los 65.000 dólares, pero desde entonces ha visto un giro muy rápido a la baja, así que tenemos que ver los posibles escenarios que se presentan para el mercado. Y para empezar, después de retestear este máximo histórico de los 65.000, podemos ver que las tasas de financiación han estado aumentando. Lo que significa que podría ser demasiado caro mantener las posiciones en largo abiertas, así que esto favorece un poco a los bears. Y cabe señalar que la última vez que esto sucedió, estábamos aquí, probando nuestro máximo histórico del anterior ciclo en los 20.000 dólares. Y fijaos cuáles son los niveles de estas tasas de financiación. De hecho, puedo dibujar una línea horizontal hasta aquí donde alcanzamos. Y podéis ver que esto es exactamente el nivel que estamos testeando ahora mismo con estas tasas de financiación, así que tiene mucho sentido que la gente empiece a tomar beneficios, cerrar posiciones o lo que sea. Algo que quiero destacaros sobre esta ruptura del máximo histórico es el hecho de que hemos tenido un rally tan poco saludable hasta aquí. Como hemos estado mencionando en el canal durante días o semanas llegados a este punto, ya no quedaba demasiada gasolina en el depósito cuando nos acercamos a estos niveles, porque no hemos tenido ninguna consolidación o retrocesos importantes. Ningún tipo de corrección basada en precio o tiempo durante este rally en realidad. Y otra cosa que quiero señalar es que si saco el IMI Ribbon de la diaria, podéis ver lo lejos que se encuentra el impulso de nuestra acción del precio actual. Si vamos desde donde estamos ahora hasta lo más alto de este IMI Ribbon, esto sería una caída del 9% desde donde nos encontramos ahora mismo. Así que sería un buen retroceso si llegamos a testear estos niveles, pero es realmente fantástico ver que estos indicadores muestran soporte en la tendencia. Y si salto a la gráfica de 4 horas, podéis ver que tuvimos una gran oportunidad aquí en la que la ruptura del máximo histórico pudo habernos conducido a una gran ruptura a cielo abierto. Pero de nuevo, simplemente no nos quedaba gasolina en el depósito dado lo insana que ha sido esta tendencia. Y es un poco más fácil destacarlo en esta de 4 horas. Y si pasamos a la gráfica de una hora, algo que es genial es que los Bulls están intentando mantener este soporte donde previamente teníamos resistencia. Y ahora estamos intentando tratar este nivel como soporte, así que sería genial ver este cambio de resistencia a soporte. Con esto dicho, una parte negativa que me gustaría destacaros es que aquí tenemos este pequeño conglomerado de acción del precio, lo que podría empezar a mostrar resistencia para la tendencia y, aunque no debería ser un nivel demasiado fuerte para Bitcoin, si vemos un rechazo desde esta zona, esto podría ser una señal de que hay algo de debilidad en el mercado ahora mismo. Y otra cosa que quiero destacar es que, después de romper este máximo histórico, volvimos a bajar para este retesteo y nos consolidamos en este nivel durante un par de horas. Lo respetamos y tuvimos un rebote al alza. Pero solo un par de horas más tarde, volvimos a bajar para retestearlo. Y esto hace que salten algunas alarmas. Porque no deberíamos volver a retestear tan rápido un nivel tan importante. En mi opinión, tendría más sentido haber bajado a retestear y tener un fuerte y emocional rebote desde ahí, con todo el mundo queriendo comprar ese anterior máximo histórico tras el cambio de resistencia a soporte. Ver esto habría sido totalmente fantástico, pero obviamente no siempre podemos tener lo que queremos en estos mercados, así que puede que aún necesitemos acudir a algunas personas más, conseguir unas pocas más ventas antes de que este rally tenga su verdadera ruptura al cielo abierto, donde todo se vuelve realmente parabólico para que continúe el mercado alcista. Algo que me encantaría ver son cosas como la euforia en las redes sociales, las tasas de financiación o el índice de miedo y codicia tomando una pequeña fase de enfriamiento. Creo que esto le vendría de maravilla a la tendencia, porque los bulls podrían recuperar un poco de confianza y retomar un poco del impulso de su lado para empezar a empujar el precio al alza de nuevo. Y en cuanto al índice de miedo y codicia, podéis ver que ayer estábamos en codicia extrema. Esto se actualizará en un par de horas, y supongo que cuando esto se actualice se habrá relajado bastante, pero tendremos que ver cómo va esto. Las emociones de la gente pueden cambiar muy rápidamente, así que esto podría empezar a nivelarse y volverse más neutral bastante rápido. Y eso es todo. Si os ha gustado el resumen del directo del canal principal, por favor, no os olvidéis de darle a like y suscribiros al canal. Y si tenéis tiempo, echadle un ojo al directo del canal principal, porque hay mucho más análisis en profundidad tanto de Forflights como de otros de los influencers de cripto más queridos. Y si os interesa el trading con apalancamiento, mi lugar favorito personalmente es Bybit. Y tenemos un enlace de referido en la descripción. Y si os registráis usando este enlace, os llevaréis un bono de trading gratis cuando cumpláis ciertos requisitos de depósito. Y si vivís en ciertos lugares como Estados Unidos, necesitaréis un VPN para operar, pero por supuesto yo no puedo recomendaros esto. Y si queréis llevar vuestro trading al siguiente nivel y ver cómo operamos en tiempo real, los pasos para unirse a VIP también están en la descripción. Y eso es todo chicos, nos vemos en el siguiente y hasta luego.